Me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol, dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. Y en ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea para que la vida sea feliz, ¿qué sentido tiene la vida? De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tenés que saber esto. La vida se te escapa y se te va, minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana, las otras formas de vida, es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido. O no. Del incontenido a la existencia. Porque si no lo hacen conscientemente, el contenido va a ser la cuota que tienen que pagar a cada fin de mes por el nuevo cacharro que tienen que comprar. Y así sucesivamente, o crónicamente, hasta el fin de vuestros días. Hasta que un día, los huesos no se levanten y a Dios no queda de ti, ni el recuerdo, ni el alento. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Tuvimos siete años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo. O no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.